Y ya estamos de vuelta aquí en tu programa de Perú Andino y les comento que hemos estado conversando con un gran artista plástico como es nuestro gran amigo Alejandro Amesquita. Vamos a ver un poco del trabajo que realiza. Hola, mi nombre es Alejandro Amesquita, soy escultor de artes plásticas y soy de equipo. El trabajo que desarrollo lo hago a mucha precisión, la verdad uso detalles muy complejos, muy pequeños. Entonces trato de ser lo más menucioso posible en lo que es la elaboración de la escultura dentro del personaje y también a veces dentro de los objetos decorativos que uso, que ahora quiero mostrar. La elaboración de estos trabajos a veces demora entre un mes, un mes y medio de trabajo. Es un arte bastante complicado, es muy minucioso, hay que tener mucho cuidado con lo que es el detalle, la figura, la postura, algunas texturas. Y bueno, es bastante complicado, no es difícil, no es algo imposible, pero sí es algo de mucha paciencia. ¡Gracias! El concepto de cada personaje es bastante libre, la verdad, inicia de un proceso mental bastante imaginativo. Trato de ver una figura donde no hay, empiezo con un esqueleto vago y luego poco a poco al armar la figura, voy conceptuando lo que es el personaje, le voy aumentando cosas si le faltan, algunos detalles se agregan. La verdad es que es como que la criatura va naciendo a pocos, es un concepto de escalas, se empieza por algo simple y luego se llega a la complejidad. Ahora quiero mostrarles algo de lo que estoy haciendo, es lo último que estoy haciendo. No son ya personajes, sino que he tomado otro rubro que es lo que es la decoración. Estos son cuchillos decorados, uso diferentes tipos de texturas, algunas formas, trato de ser lo más detallado posible la pieza. Es algo muy estilizado, junto a acá lo que es la forma de los árboles, las plantas, algunos detalles de cortezas, también busco lo que es la figura humana en algunos casos y juego con zoología y morfología. ¡Gracias! El trabajo que vengo elaborando es un arte único. Nunca hago dos piezas iguales, jamás. Son piezas únicas en reproducirlas prácticamente. Entonces, cualquier cosa, cualquier pedido que quieran hacerme, mi número es el 959193513, me pueden buscar en el Facebook como Alejandro Amesquita, para cualquier pedido que tengan, creación de personaje, elaboración de diseños, lo que ustedes deseen, ¿no? Puedo ayudarnos en eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermosos los trabajos que realiza nuestro gran amigo Alejandro Amézquita, un gran artista plástico Y así seguimos conociendo los grandes talentos que tiene nuestra ciudad blanca de Arequipa Continuamos aquí en Perú Andino Que le volvemos a todos a saltar esta noche, ¿ok? Vamos chicas, Ed Svens, vince ¡Saltamos! Un poquito, un poco Vengo de los campos en busca de mi zona Ella es la musa que rotó mis anhelos Una y otra de mis hijos amados Una y otra que han dejado heridos ¡Saltamos! ¡Que viva los carnavales! Solo ella es la musa que despierta mi alma Solo ella es la musa que vuelva a llamar Con sus ojos le dan vida a mi poder y yo Con su voz le da aliento, le pido que pula ¡Guay, amor! Vengo de los campos en busca de mi zona Ella es la musa que rotó mis anhelos Una y otra que han dejado heridos Una y otra que me hice a mi lado Una y otra que tengo heridos ¡Eso! ¡Eso es! Solo ella es la musa que desperta mi alma Solo ella es la musa que despierta mi alma Con sus ojos le dan vida a mi poder y yo Con su voz le da aliento, le pido que pula Ahora sí todo el mundo, hombres y mujeres ¡Saltamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Saltamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina